¿Cómo afrontas esta nueva temporada y este nuevo rumbo que toma la serie Movistar Plus? Bien, lo afronto bien, con muchas ganas de ver cómo entra en los nuevos espectadores y a ver si están las expectativas de la gente que tanto lo pedía y lo esperaba. ¿Le va a costar a tu personaje asumir precisamente la muerte de su padre y lo podremos ver en estos capítulos? Le va a costar asumir, pero no desde un punto dramático. Merlí entró a los 18 años de Bruno, 17, en los últimos tres años de su vida y también se fue como así muy rápido, tal como entró se fue, pero dejó unas enseñanzas y una capacidad para mostrar distintas formas de amar a los otros y de amarse a uno mismo. Creo que la gran enseñanza de Merlí ha sido su ausencia en Carlos y en Bruno. Y entonces él está intentando como tirar hacia adelante con su vida, es un buen momento porque entra en la universidad, pero bueno, en su casa tiene a su abuela que vive la muerte naturalmente de forma muy dramática, porque tiene que ser muy duro ver morir a un hijo, pero Bruno está todo el rato como intentando pasar página, que eso no quiere decir que no le dé una, pero como con esa predisposición de seguir adelante. Seguiremos viendo entonces esos momentos de relación tan íntima de Bruno con su abuela, ¿verdad? Sí, sí, para mí cuando me enteré de que estaba el personaje de la abuela en el spin-off me puse muy contento y es una maravilla de personaje y Ana María Barbaño lo hace extremadamente bien. Tiene un monólogo, ¿tú has visto la serie? Sí. Vale, el monólogo que tiene, ahí cuando se le dedica el... ya no voy a decir más que es spoiler, bueno, pero es muy buena, es muy buena y para mí ha sido como una segunda abuela. ¿Sientes que ha crecido el personaje de Bruno desde las tres primeras temporadas en TV3 ahora, el cambio a Movistar? Sí, supongo, ¿tú crees que ha crecido? Bueno, no sé, yo no he visto todavía lo que habéis hecho, no sé si tu personaje ha evolucionado como persona, ya se siente un poco más maduro y menos quizás perdido de lo que se sentía al principio. Sí, yo creo que al principio Bruno no tenía para nada claro su identidad, tenía muchas inseguridades, pues no se atrevía a decirle nada al chico que le gustaba o a decir a sus compañeros que era homosexual. Era como siempre ha sido un personaje que todo iba contenido hacia adentro, no quería decir que hacía danza. Y ahora vemos un personaje que no sé que haya nada, que lo que dice, lo que siente, lo comparte y lo manifiesta y si quiere dar un golpe, da un golpe y si quiere irse, pues se va, si quiere estar ausente, pues está ausente. Vemos que un poco el espíritu de Merlí se está metiendo en el cuerpo de Bruno, como que hay una necesidad de seguir con esa herencia provocativa, juguetona, seductora que tenía su padre. O sea que Merlí ha hecho bien su trabajo y ha dejado el pozo dentro de Bruno para ahora continuar un poco su legado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que ha sido un buen padre. ¿Cómo ha sido entonces reencontrarte con Carlos Cuevas en esta segunda parte de la serie ya en Movistar Plus? Es muy fuerte cómo funciona el tiempo, que a veces parece tan largo y a veces tan corto, porque yo recuerdo el primer día de ir a rodar, es maravilloso llegar a un rodaje y conocer ya el equipo, conocer ya a tus compañeras y fue como, sin darte cuenta, yo tenía la sensación de que no había pasado tiempo entre el último día de rodaje de Merlí con el primero de esa periode. Es como de repente volver a estar allí y sentirte muy a gusto. Y tenéis ya al fandom esperando ver la relación de Bruno y Paul, ¿cómo avanza? ¿Cuáles van a ser sus coletazos? ¿Qué nos puedes contar? A ver, va a ser, va a haber fricción, van a haber golpes, habrá un poquito de sexo también, pero nada está garantizado. En esta primera temporada no vemos cómo estos dos terminan reaccionados, casados, como vimos en el epílogo. Pero bueno, va a ser, creo que ambos tienen que hacer y vivir su propia vida, coserse sus propias sombras y luego ya a ver hacia dónde avanza la relación. ¿Y cómo lo va a recibir el público este nuevo cambio de relación, que pasa a ser una relación un poco más madura, porque habéis dejado el instituto ya, claro? No sé cómo lo va a llevar el público. Yo creo que bien. Creo que el público también crece. Nosotros estamos creciendo, los guionistas están creciendo y me gusta pensar que el público también está creciendo y que el público también a la vez es más maduro. Algunos, supongo que todos. Pero es como bonito seguir el orden cronológico de las cosas, ¿no? Porque nosotros teníamos 17, 18 y estábamos interpretando ese rol. Creo que ahora nos están pasando cosas que nos están haciendo como madurar dentro de la vida, como personas y a los personajes también. Entonces es muy bonito poder hacer el viaje de la mano con un personaje. ¿Y qué ha sido lo más difícil de rodar esta temporada? ¿Técnicamente? Sí, sí, sí. No sé, a mí hubo un día que no siempre estás inspirado. Y hubo un día que teníamos una secuencia debajo de la lluvia y con el ruido, con el tal, con el mojarse. Recuerdo que la repetimos bastantes veces y supongo que quedó bien. Pero en general, no, ya te digo, es que hay un equipo, se dice siempre Ede, es un equipo artístico, técnico, tal. Pero es que son muchos años currando juntos. Y hay gente joven con mucho talento, encargos de altísima responsabilidad. Hay veteranos del oficio. Hay gente que está empezando pero que le pone todo su corazón. Está como, hay un mestizaje que hace que las cosas sean fáciles. Y, te digo, tampoco es una serie donde hagamos cosas extraordinarias. En plan, todo lo que se hace es un estudiante entra. Pero la manera de trabajar de este equipo sí que lo es de extraordinaria. ¿Y tú has notado alguna diferencia de pasar a rodar las tres temporadas con tu V3, ahora dar el salto a Movistar Plus? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuáles han sido? Pues técnicamente, también es verdad que en lugar de 13 capítulos, hemos grabado 8. Y eso pues, tienes mucho más tiempo para trabajar secuencias y mimar un poco el producto. Pero sí, el director de fotografía ha podido hacer su trabajo en plenitud. Los guionistas también. Héctor ha podido entrar en materias que en una televisión pública, como es natural, no puedes tocar con tanta libertad. Por el mero hecho de que hay que contentar a mucha más gente que en una televisión, como es Movistar. Y sí, bueno, a nivel de... En la primera temporada teníamos que repetir figuración para llenar un patio. Aquí hemos tenido una manifestación con 250... Figurantes, abra la puerta y salgo. Sí, y recursos. Hemos podido grabar en sitios maravillosos, salir a las calles, grabar en la playa. Claro, que detrás de la ficción siempre hay como un equipo de producción que va haciendo números y va diciendo esto se puede, esto no se puede. Y en Merlí se querían hacer muchas cosas que por gestiones económicas tal, no se pudieron hacer. Y aquí creo que se ha peleado de Merlí con alas. Ha estado espléndido entonces Movistar Plus y ha puesto toda la carne sobre las alas. Sí, sí, no, no, Movistar es genial. Pues nada, pues estamos deseando que lleguen las 12 y poder empezar a ver todos los capítulos de esta nueva o del spin-off de Merlí. Te deseamos toda la suerte del mundo y te estaremos siguiendo. Igualmente, gracias. 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 Gracias.